¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Vamos a conocer las condiciones a detalle. Cómo amanecemos esta mañana de martes. 22 grados, lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Recuerde que se han estado reportando estas lloviznas, estas lluviasitas ligeras en el área metropolitana. Hay que manejar con mucha precaución, tomar su distancia y no distraerse al volante con el celular. Vemos el viento en calma, la humedad por supuesto elevada con el 99%. Y la presión atmosférica reporta 1.012 milibares. Cómo amanecemos en el área metropolitana de Monterrey esta mañana. Seguimos con estas condiciones cerradas. El pronóstico de precipitación como le mencionaba. Las temperaturas tendremos esta mañana 20 grados en García, en Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Tenemos temperaturas de 21 en Escobedo, en San Nicolás, Apodaca, Santiago, Juárez y Cadreita. Y en Monterrey vamos de 21 a 22 grados esta mañana. Se espera que la máxima llegue a tan solo 29 grados por la tarde. No subirá lo suficiente gracias a este cielo cerrado que se mantendrá durante toda la jornada. Incluso, como le mencionaba, tenemos este pronóstico de precipitación por la mañana. Incluso ya comienzan a registrarse algunas lloviznas. Pero por la tarde-noche vuelve la posibilidad de precipitación con un 40%. Por la noche, la temperatura disminuirá a los 26 grados. En los próximos cuatro días, lo que es miércoles y jueves, descansamos un poquito de las precipitaciones y sube la temperatura por encima de los 30 grados. Llegamos a valores de 32 y 33, mínimas de 22 y 23, con escasa nubosidad. Pero no se me confíe, porque lo que es viernes y sábado llega el fin de semana y con él vienen las lluvias nuevamente. Pronóstico de precipitación para viernes y sábado y en descenso en la temperatura. Máximas de 25 y 28 y valores mínimos de 19 y 22 grados. Y todo esto será provocado por el acercamiento del Frente Frío 55. Es el que estará generando precipitaciones para el fin de semana en el noreste del territorio nacional, aunado al descenso en el termómetro, un ligero descenso en el termómetro. Actualmente, lo que está ocasionando condiciones de inestabilidad en los estados del noreste del territorio nacional y en Texas, es esta línea seca, un canal de baja presión y el Frente Frío 54, que va alejándose del territorio nacional y también de Texas. Tenemos este sistema de alta presión, esta onda de calor, que sigue dominando en gran parte del territorio mexicano, generando temperaturas muy calurosas por la tarde en gran parte de los estados que conforman nuestro país. Hay que recordar también este canal de baja presión localizado sobre el oriente y sureste del país, que refuerza el flujo de humedad y mantiene condiciones de lluvia para el día de hoy en el estado de Chiapas y en el estado de Oaxaca. Recuerda, el Frente Frío 55 está ingresando por los estados del noroeste del país, trayendo consigo el desarrollo de nublados y el pronóstico de precipitación para estos sectores, además de rachas de vientos importantes que podrían llegar a alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, la máxima llega a 30 grados, Chihuahua con 32, Hermosillo, Sonora 30 grados, Tijuana 17 grados, la máxima con un cielo nublado y la posibilidad de precipitación vigente. En Mazatrán, Sinaloa, un cielo completamente desprejado y la máxima se estima llegue hasta los 30 grados. Nos vamos ahora hacia el centro del país, en la Ciudad de México. Esta mañana se reporta una mínima de 15, pero por la tarde la máxima llega a los 30. En Veracruz llegamos a 32, Oaxaca con 34 grados y cielos despejados. Y para la península de Yucatán hay condiciones en medio nubladas y valores máximos de 31 hasta alcanzar los 39 grados, un intenso calor que se sigue sintiendo en la península. Vámonos ahora al noreste del territorio mexicano y condiciones de nubosidad, un ligero pronóstico de lluvia para Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico. En Matamoros, medio nublado y los valores máximos para el noreste del territorio mexicano estarán variando de 29 hasta llegar a alcanzar los 38 grados. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 14 minutos y este sábado 11 de mayo cambiamos de fase lunar a cuarto creciente. Esto ocurrirá a las 20 horas con 12 minutos. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante así que no le cambio.